¿Qué hay rockers? Yo soy Piña y el día de hoy estamos en la primera entrevista del año y arrancamos con un invitado de lujo. Hoy tenemos a un guitarrista, tenemos un guitarrista que tiene una gran trayectoria, él ha sido parte de Lujuria, ha sido parte de Arzamandi, de Burdell King y ahora de Mago de Oz, así que pues nada, vamos a invitar a que se una nuestro querido Manuel Cevane. ¿Qué tal estáis amigos? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, aquí me pillas trabajando un poquito, el labor compositiva como siempre y bien, contento de pasar un ratito con vosotros. Muy bien, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, ya teníamos un rato queriendo hacer esta entrevista. Un placer, un placer, ya sabéis que podéis contar conmigo cuando queráis y bueno, y deseoso de ver qué quiere preguntarme la gente, a ver qué me quieres preguntar tú si no me pones en muchos compromisos. Pues comencemos con las preguntas musicales y la primera es ¿cómo empieza tu gusto por la música? Pues empieza desde bien chiquito, no hay, siempre que me hacen esta pregunta, la verdad es que no hay, siempre digo lo mismo, no hay un punto concreto que, bueno, que determinase el querer comenzar o arrancar a tocar la guitarra o demás, simplemente un día me apeteció probar y ya ves tú hasta hoy, ¿no? Pero, bueno, luego es verdad que vas descubriendo música, bandas, yo empecé estudiando flamenco y luego fíjate dónde he acabado, ¿no? O sea, te quiero decir que es verdad que luego vas descubriendo música y te vas enrollando más con un estilo musical o con otro, aunque tengo que admitir que escucho todo tipo de música. O sea que, pero bueno, no te puedo decir que haya un punto concreto de decir, pues mira, comencé por esto, es simplemente que me apeteció y yo soy una persona que se ha dejado bastante llevar por sus impulsos y como ves desde bien chiquitito. Sí, sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer guitarra? Sí, ¿por qué? ¿Tú me escuchas bien? No, no, nada, por, por, sí, sí, perfectamente, con un poco de retardo, pero, pero... Ah, sí, sí, es, es normal, es normal. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, digo que cuál, que si recuerdas cuál fue tu primer guitarra. Mi primer instrumento, ¿a dónde te refieres? Sí. Pues fue, le pedí, claro, antiguamente, bueno, antiguamente, parece que sea yo un anciano, pero antes, cuando yo era un crío, es verdad que era mucho más difícil adquirir una guitarra eléctrica o no era tan accesible, ¿no? Era mucho más caro, no es como ahora que realmente por 100 dólares, si quieres, cualquier persona que comienza a estudiar el instrumento, por 100 dólares, 150 dólares, tiene ya un instrumento con un pequeño amplificador, etcétera, ¿no? Antes no era así, antes era más complicado. Y yo recuerdo que le pedí el favor a mis papás para que, que bueno, que primero me compraron una guitarra española y guitarra eléctrica, mi primera guitarra, recuerdo que fue una guitarra marca Pibi, que creo que tienen mis padres guardada, creo que mis papás tienen guardado. ¿Dónde existe? Guardado. Sí, sí, existe, pero le di tantas horas de trabajo a esa guitarra que los trastes ya dejaron de sonar, de todo el sudor del mango de la guitarra estaba ya verde, o sea, a aquella guitarra le di muchísimas, muchísimas, muchísimas horas y fue una guitarra Pibi, marca Pibi, con un amplificador Marshall, chiquitito, un Marshallito, y aquella fue mi primera combinación de guitarra amplia. ¿Y cuáles fueron tus primeras bandas, esos primeros pasos en la música, ya más profesional, por así decirlo? Pero, ¿dices que es de influencias de bandas que me gustaban? No, tus primeras bandas, las primeras que formaste o en las que formaste parte. Bueno, yo grabé una primera maqueta, un demo, yo, instrumental, que el otro día en otra entrevista me hablaban de ella y esa sí que yo ni la tengo, ni la quiero escuchar a día de hoy. Pero bueno, mi primera banda, un poco con la que comencé a hacer circuitos de festivales por acá, por España, y demás, un poco a nivel más profesionalizado, por así decirlo, fue Arsamandí. Entré muy jovencito en Arsamandí, y fue la primera banda con la que, bueno, pues empezamos a tocar en muchísimos festivales, era raro el fin de semana que no teníamos algún show por España, y la verdad es que fue una época maravillosa de aprender mucho, de, bueno, de carretera, fue un poco la mili, ¿no?, el servicio militar, la música, ¿no? Bueno, aprendí de eso, del comportamiento en un escenario, de cómo es el día a día en una furgoneta, bueno, pues de hacer kilómetros y kilómetros. Fue mi primera banda. Sí, sí, y una banda ya con trayectoria y reconocida, importante en el género. ¿Recuerdas cómo te invitaron a formar parte de Arsamandí? Sí, pues vamos a ver, por aquel entonces estaba el guitarrista, el guitarrista que había entonces era Íñigo Zubizarreta, que después marchó a Taco y de Taco a S.A., creo, a Sociedad Alcohólica, o no sé si fue al revés, primero en S.A., después, y luego se marchaba también de la banda Fernando Mayner, ellos estaban antes de que entrara yo, ¿no? Fíjate lo que es la vida, macho, increíble. Y el caso es que yo les presenté aquella primera maqueta que tenía, creo recordar que fue así, tampoco me acuerdo muy bien, pero creo que recordar que fue así, que les había presentado yo aquella primera maqueta de la que te hablaba antes, y la clave fue, yo creo que me cogieron porque llevaba conmigo un bajista, y ellos necesitaban guitarrista y bajista. Entonces ahí tuve mucha picardia, y decir, bueno, pues si esta gente necesita también, aparte de un guitarrista, un bajista, pues se lo voy a dar yo también. Y ese bajista fue David Noysel, que ahora es el bajista de la banda de Patri, en fin, al final, como ves, el mundo es un... Todo está conectado. Todo está tremendamente conectado, y creo recordar que fue así más o menos la entrada, ¿eh? La Arsamandi. Grabaste solo un disco ahí, ¿verdad? En Arsamandi. No, grabé dos, dos discos. Lo que pasa es que estuvieron muy espaciados en el tiempo, porque pasaron como cuatro años de un disco a otro, y después de la salida del segundo disco que grabé yo, yo ya me marché de la banda. Pero fueron dos, fueron dos discos. ¿Tendrás alguna anécdota de tu estadía en Arsamandi? Uf, muchas, muchas. Yo, mira, soy una persona muy... Uy, 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 uy. No te sé decir. Y creo que no te las podría decir tampoco. A ver, yo siempre, allí donde voy, trato de pasármela bien en el sentido de... Bueno, soy una persona muy risueña, y al final siempre surgen anécdotas graciosas. Ahora mismo no te sé decir una, porque fueron, creo que cuatro años en la banda, y como comprenderás, hubo muchas anécdotas. Pero bueno, sí te puedo decir que guardo un gran cariño por los chicos de la banda, que luego regresaron, tuvieron un parón y regresaron, y la verdad es que me apetece mucho de verles algún día, volver a verles y poder abrazarles. ¿Y cómo es que sales de la banda? ¿Fue por ese mismo parón que mencionas? No, no fue por el parón. Fue porque, bueno, no estaba de acuerdo con algunas cosas que se estaban haciendo en el seno de la banda, y decidí que había llegado el momento de dejarlo. Y además yo ya había arrancado mi propia banda, Burning Kingdom, y entonces dije, bueno, si no estoy a gusto, pues lo mejor es dejarlo, ¿no? Y más teniendo otro proyecto en ciernes como estaba comenzando, que era Burning Kingdom. Entonces, bueno, fue por eso. Pero no guardo ningún rencor, es decir, a veces las situaciones, pues bueno, van cambiando y aquí cada uno en la vida y en el rock, cada uno hace lo que puede, y hay que ser siempre de nevolo con todo el mundo. Pero ya te digo, fue un poco por desacuerdos de cosas que se estaban haciendo, pero sin más, sin más malos rollos ni nada. De hecho, hablé con los chicos y les dije, después de este show, tengo pensado dejar la banda, y bueno, les di tiempo para que buscasen un reemplazo, y bueno, y ahí quedó todo. Y mira, ya que mencionas a Burning Kingdom, ¿podrías platicarnos cómo surge este proyecto? Claro, pues es un proyecto que, bueno, yo por entonces escuchaba muchísimas bandas del tipo este hard rock de Los Ángeles, ¿no? Bueno, los Rad, Dokken, todo este tipo de bandas que siempre me han gustado muchísimo y, bueno, me siguen gustando. Y se trataba de darle ese enfoque, ¿no? De que fuera un hard rock muy melódico. Y bueno, por ahí lo comencé todo. El disco lo produjo Manolo Arias, que yo lo había conocido de ser el productor de Arsamandi. Y bueno, y ahí comenzó una andadura igual de aprendizaje, porque si bien es cierto que con Arsamandi he estado aprendiendo a, bueno, a vivir en la carretera y demás, pero con Burning Kingdom era la primera vez que yo me hacía cargo de una banda. Y bueno, y con todo lo que ello conlleva. Son muchísimas cosas que también a la edad tan jovencita que me, con la que comencé la banda, pues es verdad que, bueno, pues iba sufriendo en mis propias carnes lo que supone, bueno, sacar adelante un proyecto así, ¿no? Con diferentes chicos, músicos, situaciones, shows, etcétera, etcétera. Creo que también fue una gran escuela para mí. Y espero retomarlo algún día. Pero, bueno, ahí está dormidito y espero en algún momento que realmente sienta que debo comenzarlo, lo retomaré, claro. Bueno, justo eso te iba a preguntar, que sí hay posibilidades de retomarlo, pero ya que me contestas que sí, además de la alegría que tenemos muchos, me gustaría pasar al siguiente tema, que fue tu estadía en Lujuria. Platícanos cómo te invitan, cómo existe esa relación. Pues mira, yo a Óscar de Lujuria, bueno, le conocía de varios años atrás, ¿no? De hecho, volvemos a la primera maqueta, aquella antigua, y él fue una de las personas que me ayudó, me puso en contacto con periodistas, etcétera, etcétera. Y bueno, de aquellos años que nos conocíamos, ¿no? Entonces, me llamó, fue súper curioso porque me llamó un miércoles o algo así, y me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, oye, mira, Sebani, ¿qué haces este sábado? Y le digo, pues no sé, no tenía ningún plan, ¿por? Y me dice, pues porque Julito, nuestro guitarrista, bueno, él estuvo muy malito, y bueno, el caso es que no puede venir a tocar, tenemos un show en el sur de Portugal, era además una concentración motera bueno, es muy conocida, es de las más conocidas en Europa, había allí 15.000, 16.000 personas, de una barbaridad. Y fue la de, bueno, pues venga, pues por qué no, vayamos, vayamos. Y entonces, fue así, de un día para otro, fuimos prácticamente sin haber ensayado juntos, pero bueno, fueron dos días de trabajar muy rápido para hacerme con el repertorio, algunas canciones las conocía, claro, pero otras no. Entonces era la de, hostia, pues bueno, pues pasarme el repertorio que me pongo ya a estudiar, ¿no? Y fui el viernes a Segovia, yo entonces vivía en Madrid y ellos en Segovia, y fui el viernes a Segovia, al final no se pudo ensayar, y al día siguiente teníamos ya el viaje a Portugal, y bueno, fue uno de esos marrones que decimos acá, uno de esos marrones musicales que se va encontrando uno, y bueno, y lo que al principio, porque luego era ese concierto, y al día siguiente era un concierto en Sevilla, o de Sevilla nos íbamos a Barcelona, o era un marrón así de, además, de dos, tres días de viajes largos, y fue, la verdad es que fue la bomba. Pero, lo que se supone que era para dos shows, pues se convirtió en dos años. Sí, un que haces el sábado se convirtió en dos años. Sí, sí, o sea, y como me vas a preguntar que qué tal me lo pasé, pues te voy a decir que me lo pasé bomba, tío, bomba. Fue la primera vez que visité México, fue con ellos, y me la pasé muy bien. La verdad es que era una banda muy loca y muy divertida, muy, muy, muy divertida. Cada uno de los chicos del grupo era una pasada, ¿no? Y bueno, pues ya está, ahí quedó también. Pero sí que lo recuerdo, aún hablaba hace poquito con Oscar porque están de, o van a hacer 30 aniversario, o algo así. Y bueno, ya la anduve felicitando, y bueno, pero a ver si me puedo subir en algún concierto con ellos, y bueno, y poder revivir momentos locos que tuvimos. Pero muy bien, la pasé estupenda. Esperemos que sí se pueda ver esa reunión de nuevo, de nuevo ahí en los escenarios de Lujuria. Y me gustaría preguntarte cómo dejaste, o qué tan fácil o difícil fue dejar la banda, porque realmente fuiste como a sustituir, no como un miembro oficial, pero estuviste dos años, un tiempo importante. ¿Cómo fue terminar esa etapa en tu vida? A ver, yo hubo un momento que me sentí un Lujuria más. De hecho, hicimos un EP y me, bueno, me involucré muchísimo en el álbum. O sea, prácticamente era el primero que llegaba al estudio y el último que salía. O sea, te quiero decir, yo me sentí, me sentí uno más del grupo y quise dejar ahí mi impronta. Creo que en aquel disco se notaron mucho que estuve yo detrás de esas guitarras y detrás de esos sonidos y demás. Creo que le aporté a la banda buena parte de mi personalidad y sí es verdad que era mi intención poder llevar a la banda un pasito más arriba. A veces con muchas bandas que un cambio de guitarrista te puede llevar a dar un pasito más. Y bueno, era mi intención con ellos y creo que se consiguió con aquel disco. Y únicamente nada, lo dejé porque ya arrancaba también con Burdel y bueno, y por agendas pues decidí también dejarlo y bueno, y era una, a fin de cuentas, era una sustitución, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo di absolutamente todo. Como siempre que voy a, siempre que trabajo con alguien tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta y por lo tanto nadie, digamos, si estoy en una banda es porque quiero darlo absolutamente todo, dejar, dar lo máximo de mí y como dicen todas las bandas donde estuve, pues hice lo propio con Lujuria. Y creo que, bueno, aporté buenas cosas y ya está. Sí, definitivamente dejaste tu huella y tu sello particular en Lujuria. Y ya que mencionas a Burdel King, ¿cómo es que te invitan a formar parte de este extraño experimento musical? A mí me dijeron, te tienes que poner muchas plumas. Y dije, vale. ¿Y cómo conociste a Chus? Pues mira, Chus es una historia súper bonita. Cuando saqué, creo que era el primer disco, mi primer disco con Burning Kingdom, tocaba en una... no sé si fue con el primero o con el segundo disco que hice, no lo sé. Tocaba en una sala en Madrid, que era muy conocido del circuito de acá, que se llamaba Ritmo y Compás. Y entonces antes de comenzar el show se pasó por el camerino Javi Diez. Javi Diez había ido al mismo colegio donde había ido yo. Lo que pasa es que él tiene unos años más que yo, pero bueno, habíamos coincidido en el mismo instituto. Y yo ya le conocía de muchos años antes. Y entonces se pasó por el camerino antes del show de Burning Kingdom y me dijo, oye, ha venido Chus a verte. Y le digo, cabrón, no me digas eso, porque me pones más nervioso. Y bueno, después del show nos conocimos, nos intercambiamos los teléfonos, le gustó mucho el show. Y bueno, y a partir de ahí fue que nació lo que ahora es una amistad. A Chus le quiero con locura y bueno, y es una bonita amistad. Creo que fue un bonito comienzo, ¿no? O al menos curioso. Es un poco como pasa a veces en las películas, ¿no? Entonces fue así, básicamente, como nos conocimos. Y retomando lo de Burdel, ¿cómo es que te hacen la invitación para unirte a la agrupación? Pues porque Alberto Marín se había marchado a 10 con 2. Creo recordar que fue por eso. Tampoco lo, eso ya no lo sé muy bien. Como fue lo de Alberto, no lo recuerdo ahora mismo. Pero creo que había sido algo así. Y entonces, bueno, pues me pegó un toque Chus. Y como sabía además que a mí me gustaba ese hard rock, el rollo Molly Crew y todo esto, pues era como un guante, ¿no? Venía como un guante. Y bueno, pues por eso fue. ¿Y cómo recuerdas esa etapa en Burdel King? Bien. Muy bonita. Especialmente luego con... Pues fíjate, estuvimos... Estuvimos teloneando a Mago en muchísimos conciertos por Estados Unidos, por México. Creo recordar que en México... Creo recordar, no me acuerdo ahora mismo. Bueno, en algunos países, por supuesto aquí en España. Y fue bonito y me gustó mucho poder también estar para la composición del segundo disco, ¿no? Que a mí me gusta. ¿A ti cuál te gusta más, el primero o el segundo? A mí, el segundo. El segundo. Que aún no lo tengo en físico, pero es mi favorito. Los dos están realmente bien y además creo que mantienen ambos una esencia, una personalidad de banda, que es... Muchas veces las bandas, para definir bien su personalidad, a veces necesitan tener tres y cuatro discos. Y es que Burdel, ya con el primer disco, es la de... Vale, esto ya suena a Burdel. O sea, es que no puede sonar a otra cosa, ¿no? Pero a mí me gustó mucho el poder estar presente en la composición del segundo disco y aprender también a componer con Javi, con Chus, etcétera, etcétera, que ayudaría más tarde ya la postre a lo que ahora hacemos, ¿no? En Mago. Entonces, bueno, bien, estuvo... A mí me gustaba mucho. No sé si en algún momento se retomará o no. No, no. Eso ya... Las plumas nos guiarán. Eso ya no lo sé. Chus ha dicho que es un proyecto que ya está por finalizar, que tal vez le gustaría grabar un DVD en vivo. Me imagino que ya te habrá platicado algo. ¿A ti te gustaría grabar un disco más? ¿O qué opinión tienes del futuro de este proyecto? A ver, yo creo que los tiempos... Bueno, para cada proyecto hay una vida y hay un proyecto. Si es verdad que a lo mejor tenemos la sensación, alguna vez que lo hemos hablado Chus y yo y Patri y demás, de que sería bonito cerrar el ciclo Burdelkin, ¿no? Y qué mejor manera que a lo mejor pues grabando un show, ¿no? Y bueno, y dejando, plasmando en un DVD, pues toda esa macarrería que tiene la banda y toda esa chulería que tiene la banda y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se verá en el futuro si da para hacer algo parecido o qué sucede. Muy bien. Después de esto empezó tus primeros pasitos en Mago de Oz. Hiciste una colaboración en Hechizos Pósimas y Brujerías y no mal recuerdo fue El Mercado de las Brujas. ¿Esa canción te invitaron específicamente para componer para Mago de Oz o era originalmente para Burdel y pasó para Mago? Porque tengo entendido que en algunas ocasiones hay algunos temas que están destinados para Burdel y acaban en Mago. No, en aquella ocasión era un tema para Mago. Además, aquella sí que fue la primera vez que yo componía con Chus y ahí sí me tuve que poner las pilas y decir, vale, hay que dar el callo, hay que estar a la altura y demás, ¿no? Aquella fue la primera vez que yo componía para Mago, ¿no? Lo cual, imagínate, bueno, el bienestar que sentí la alegría, tened en cuenta que para cualquier músico Mago es lo más, ¿vale? Si estés en Mago o no estés en Mago para cualquier músico, Mago de Oz es la banda más grande que ha pasado en estos últimos años. Entonces, claro, cuando a ti te llaman Chus Chus o Moja y te dicen, oye, ¿por qué no haces un tema? Y es la de, ¿y serio? Entonces te imaginarás las sensaciones y las ganas de querer hacerlo bien para que sea la primera de muchas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, entonces esa fue un poco las sensaciones, los nervios de querer, sobre todo, estar a la altura, ¿no? Sí, y lo hiciste tan bien que después te invitaron para el Celticlán, para el Finisterro, para Rock, incluso para el Diabolus y no, pero ¿cómo fue para ti estos pequeños escalones que poco a poco ibas subiendo y que ya eras alguien, un colaborador frecuente para Mago de Oz? A ver, yo creo que es que han sido muchos años de lo que dices, ¿no? De colaboraciones o alguna vez que Carlitos se había puesto mano de la, mano de la muñeca y le tenía que cubrir, o alguna vez tuve que cubrir a Frank, entonces, bueno, y también más allá de esas, de cubrir a un compañero o a otro, eran, como bien dices, eran frecuentes las colaboraciones, entonces yo creo que fue, luego el entrar en Mago fue algo, o sea, creo que da la sensación de que no fue, en realidad, sorpresa para nadie, ¿no? Porque era, al final era, parecía caminológico. Entonces, claro, yo para cuando entré en Mago ya estaba más que hecho al grupo, de todos los años anteriores, siempre me había llevado bien con todos ellos y, bueno, y cada pasito fue espectacular. Recuerdo, y vamos, y me lo llevaré a la tumba conmigo el Diabolus. Pues, aquella noche fue de las cosas más especiales que he vivido yo en mi vida y creo que hay que estar ahí para vivirlo, para sentirlo y a mí nunca me habían sudado las palmas de las manos, pero goterones por aquí, ¿eh? Jamás me han sudado las palmas de las manos hasta aquella noche, ¿sabes? Pero creo que es una de las cosas más bonitas que me ha regalado Mago de Oz y la música en general. Sí, me imagino que fue una gran satisfacción y me gustaría saber cómo es que te invitan a ser el tercer guitarra de Mago de Oz. ¿Cómo te proponen y quién te propone? Bueno, ya te digo, yo creo que era algo, el concepto de Iradei era un concepto muy grandilocuente, muy épico, de muchos arreglos de guitarra. Un poco lo mismo que pasara en su día con Gaia 2, ¿no? Es un disco muy denso, ya no solo temáticamente, sino a nivel instrumental. Y bueno, y se me... ¿cómo se dice? Se me propuso el entrar en la banda y por supuesto, de hecho, incluso había algunas composiciones también en ese disco, pues Suspiria era un tema que había hecho con Chus o Te espero en el cielo, creo, recordar que se llamaba La Balada. O sea, quiero decir, ya había también algunas composiciones en ese disco en las que yo había participado junto a los demás. Y bueno, creo que fue un poco el motivo, pienso que fue ese, ¿no? El poder llevar luego al directo un trabajo tan denso en lo que a guitarras y arreglos se refiere. Evidentemente muchas veces hay que sacrificar cosas que están en el disco de cara al directo, pero claro, cuando es inviable, pues a lo mejor necesitas de otro guitarrista. Creo que fue lo que sucedió, sin más, ¿no? Y bueno, pues me avisaron y pues yo creo que fue el culmen de todos estos años de... una felicidad total para mí, vamos. Sí, claro, imagino que algo que cambió tu vida. Y después de esto sale, pasa la salida de Carlitos y Frank y me gustaría saber cómo viviste tú esa etapa. Bueno, pues yo siempre digo que vaya por delante siempre mi respeto a cualquier músico que ha estado en la banda, porque todos ellos han conseguido que Mago esté donde esté, a través de toda esta cantidad de años, ¿no? Ya no solo de Carlitos y de Frank, de todos los músicos anteriores que han estado en la banda, creo que todos ellos han dejado cosas improntas y personalidades que han beneficiado al grupo, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo lo veo? Bueno, pues yo entiendo que para el fan es triste, ¿no? Porque además son dos personas que han estado muchos años y han tenido mucho peso, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí lo veo como de cara al futuro con muchas ganas, tanto de Víctor como mías, de dar a entender que estamos en otra etapa del grupo, hay dos guitarristas nuevos y, joder, yo lo hablo muchas veces con Víctor, yo digo, tenemos que conseguir no reemplazar a nadie, sino dejar nuestro propio sello, ¿no? en la banda y que el día de mañana se nos recuerde como una buena dupla de guitarristas que hicieron bien al grupo, ¿no? Eso es un poco como lo sentimos y como lo vemos y siempre desde el respeto a mis compañeros, ¿no? Que han pasado por el grupo. Eso es lo que te puedo un poco decir. Sí, me imagino que una responsabilidad muy grande, pero creo que la han afrontado de gran manera y hacen una pareja espectacular en las guitarras. Y quiero felicitarte a ti y a Víctor porque ahora que los vi en la Arena Ciudad de México hicieron un gran trabajo los dos. Muchísimas gracias. La verdad es que da la sensación, con la salida de Bandera Negra, creo que es un mero aperitivo de todo lo que podemos llegar a dar Víctor y yo, tanto en discos, en canciones como en el escenario, ¿no? Nos entendemos súper bien. Somos, joder, aún el otro día le escribía estando yo ya en la cama por la noche y era la una de la madrugada y le ponía un whatsapp, ¿no? Y le decía, qué ganas tengo de verte, cabrón, ¿sabes? Quiero decir, cuando sucede eso con un compañero, cuando hay química, cuando hay, es todo mucho más fácil, ¿no? Víctor es un amor y a la hora de trabajar juntos en las canciones intentamos, bueno, pues hacer, oye, pues vamos a ver esta voz, esta melodía, a ver cómo nos manejamos las voces, cómo lo hacemos y si lo tocamos así o de esta otra manera, en fin, un poco tratando de hacer las cosas bien y luego pasárnoslo bien, ¿no? Hay muchas cosas que, que movimientos en el escenario que incluso van surgiendo, pero de una sola mirada, o sea, es, es, hay muchísimas cosas que, y se acaban sucediendo en muchos momentos o muchos shows, es decir, con una sola mirada, ya saber, decir, venga, pues vamos a la pasarela o, qué hostias, voy a verte a ti o, quiero decir, hay, hay, eso es tener química con un compañero, ¿no?, en el escenario y creo que es importante, a la gente le gusta y ya te digo, no queremos reemplazar a nadie, queremos hacer un buen papel y queremos, bueno, que la gente, sobre todo el fan, esté a gusto y orgullosa de la banda que tiene enfrente, sin más, eso es lo más importante. Claro, sí, y como te digo, han hecho un gran trabajo, pero en el momento en el que entra Víctor, no pueden demostrar todo tan rápido porque se nos cruza una pandemia, ¿cómo viviste tú esa pandemia y cómo la sigues viviendo al día de hoy? Pues, a ver, ha sido lo que ha sido para todo el mundo, nosotros, nosotros estamos de gira en Estados Unidos y el último show fue que además Víctor el Pobre llevábamos con él cinco o seis conciertos, nada más, y bueno, después del show de Atlanta ya se nos comunicó que nos teníamos que marchar a casa y que quedaba todo suspendido hasta otra vez que hemos vuelto a tocar en esta pasada gira por Estados Unidos y bueno, pues un poco de shock, al principio cuando vinimos, bueno, pues un poco descolocado, ya uno llega descolocado normalmente después de una gira, pasé unos días descolocado en casa, pero claro, con esto tampoco entendíamos muy bien lo que estaba sucediendo y creo que estuvimos siete, diez días sin hablarnos entre nosotros, ¿no? Pues bueno, pues descansando del viaje y demás y ya fue que dijimos, bueno, chicos, pues parece que esto va para largo, vamos a hacer algo porque a medida que no vamos a poder tocar y como así fue al final, entonces bueno, pues pasamos la pandemia pues componiendo muchísimo, para Mago, para Alderaan, en fin, es lo único que podíamos hacer los músicos en ese momento para poder sentirnos realizados con nuestro trabajo, ¿no? Entonces creo que de la pandemia ha salido un tremendo disco como es Bandera Negra en una situación tremendamente nueva, nunca habíamos compuesto en Mago a distancia en alguno de sus casas, es la primera vez que lo hacíamos, ¿no?, telemáticamente y nos ha funcionado y nos gusta, de hecho, trabajar así, de hecho, esto al final hace que estemos hablando todos los días, todos los días hablamos, lo cual también es bueno para mantener un poco el contacto con los compañeros, pero bueno, pues nos hemos tirado la pandemia pues trabajando, componiendo, que es lo que sabemos hacer y a día de hoy, pues bueno, nosotros tenemos la fortuna de que ya hemos podido salir de gira por Estados Unidos, ahora nos espera toda esta nueva gira por Ecuador, México, Colombia, Chile, Costa Rica, etcétera. Entonces, quiero decir, yo me considero afortunado porque todavía hay muchos compañeros de muchos grupos que no pueden salir a la carretera y se empieza a hacer largo ya, ¿no? Vamos ya más de dos años sin poder tener una normalidad de músico de carretera, ya no de músico, de los técnicos, de las salas, de conciertos, de los promotores, de festivales, está todo todavía tan en el aire que dos años después, bueno, pues esperábamos quizá que todo se hubiera podido restablecer de alguna manera y vemos que, bueno, va muy despacito. Lo importante es que la gente goce de buena salud en la medida de lo posible, porque al final esto no lo quería nadie, absolutamente nadie, pero el caso es que nos ha venido, hay que lidiar con ello y ser responsables y tratar entre todos de capear el temporal y volver a lo que todos sabemos que nos gusta lo antes posible. Sí, parece que ya estamos viendo la luz al final del túnel, ya salió bandera negra, poco a poco nos podemos ir incorporando a nuestra normalidad y me gustaría preguntarte cómo has vivido todos esos shows, el concierto en Ciudad de México con el gran barco pirata y qué esperas de la gira que se aproxima. Pues mira, cuando volvimos, el primer show que hicimos de la gira fue Seattle y teníamos todos unas caras en el camerino de nervios, como si fuéramos, como si fuera la primera vez que nos subíamos al escenario. Unos nervios después de dos años sin tocar, sin subirnos al escenario, sin sentir. Es que, verás, es una sensación tan única, ya vivirla una vez en tu vida es alucinante. Cuando tienes la fortuna de vivirla cada noche es estremecedor. Entonces, el primer show que hicimos en Seattle fue, creo que lo tendremos todos grabados de nuevo por siempre, y la de Ciudad de México fue sencillamente espectacular. Al día siguiente volábamos a casa y yo creo que llegamos a Madrid y ya cada uno se fue a sus casas, a sus ciudades, y ya hablando los días sucesivos fue la de, hostia, vaya show, ¿no? Muchas veces pasan varios días para que tu cabeza empiece a asimilar una noche como la de aquel día, ¿no? Es con el marco, con la escenografía. Nosotros el día del show fuimos por la mañana, allí a la arena, y nos tenían el escenario tapado, ¿no? Con una sábana gigante. Y cuando la dejaron caer y vimos el escenario de a lo lejos fue la de, ¡Dios! ¡Cómo mola! O sea, ¡qué pasada! ¡Qué pasada! Hay muy pocas bandas que puedan hacer, que hagan eso, ¿no? Que inviertan dinero en dar a los fans eso. No es fácil de hacer, cuesta mucho dinero, muchos quebraderos de cabeza, pero luego ves el resultado y dices, ¡joder! ¡Cómo mola! O sea, es una pasada, ¿no? Claro, sí. Y noches como aquellas siempre son muy especiales y esperamos que se vuelva a repetir el día 19, allí en Ciudad de México, así como el resto de ciudades de México donde vamos a estar, que estamos ansiosos. Sí, tenemos casi, pues no sé, son 15 o 16 conciertos allí. Y bueno, yo espero que la gente esté con nosotros, sea una comunión, vivan a flor de piel el show. No sé, para mucha gente también será la primera vez que ve este repertorio de Bandera Negra con canciones del disco de Iradei. En esta gira hay muchas ciudades y muchos países que no pudieron disfrutar de la gira de Iradei. Entonces, también creo que hay muchos condicionantes que apuntan a que puedan ser noches muy grandes, muy gloriosas, por lo que te digo. Tenemos canciones de dos discos que hay mucha gente que no ha escuchado en directo, dos guitarristas nuevos. Bueno, hay muchos condicionantes que hacen que puedan ser grandes noches. Sí, claro. ¿Cambiará el setlist? Pero es que si te lo digo... Ya lo veremos, ya lo veremos. Puede entrar o salir alguna canción. En Mago siempre preparamos posibles recambios para poder ir cambiando en función un poco de lo que exija el show. Mira, al final lo importante es que el show sea dinámico y que el concierto vaya teniendo una estructura lógica. Entonces, bueno, siempre después de tantos años es tan grande el catálogo de la banda que en verdad cualquier canción podría entrar. Evidentemente los clásicos tienen que estar. Pero bueno, si pueden entrar, algunas canciones. Y no me tires de la lengua porque no te lo puedo decir más. Muy bien. Para cerrar me gustaría preguntarte y que me digas brevemente qué nos puedes contar sobre Alderaan y el disco en solitario de Zeta. Bueno, el disco de Alderaan está prácticamente finalizado. Está prácticamente compuesto y bueno, se esperará a un momento en el que Mago esté parado. O sea, ahora mismo, igual que el disco de Zeta, ¿no? Es decir, la prioridad siempre es Mago. Siempre. Lo demás surgió también de una época de pandemia en la que sentíamos que necesitábamos componer y componer y componer. Y entonces, bueno, el caso de Alderaan, por ejemplo, creo que fue una idea muy chula la de juntar a músicos de diferentes bandas. Creo que es muy atractiva, una idea muy atractiva. Pero evidentemente es supeditada a agendas de Mago de Oz, agendas de Saratoga, etcétera, 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 ¿no? Porque cada músico tiene sus bandas prioritarias y a partir de ahí el disco está compuesto, pero no te puedo decir cuándo grabaremos, ni cuándo saldrá, ni cómo, ni nada, porque ahora mismo lo que estamos focalizados es en retomar los ensayos, que los vamos a retomar en unos días para la nueva gira que nos espera. Muy bien, pues ya estamos muy ansiosos de escuchar lo nuevo de Alderaan, del disco de Zeta, lo que venga para Mago. Y pues nada, te quiero agradecer por tu presencia, por tu tiempo y pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, a toda la gente que está ahí al otro lado y espero veros a todos por México muy prontito. En una semanita ya estamos por allí. Espero conocerte a ti también. Y bueno, que os mande un besazo a todos. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Y nada, que nos vemos prontito. Hasta luego y muchas gracias. Chao. Adiós. Adiós.